Parece a menudo que las cosas sean iguales a siempre, que fueran eternas cuando un aire fresco dirrumpe de pronto tornando las rejas en puertas abiertas girando al azar de aéreos deseos, instintos de tierra dispersos saliendo de la vida incierta, girando al azar brillante refugio en sueño de estrellas te quiero, me dices sonríes ligera y al día siguiente distinto ya es todo amor nos rodea, amor nos aleja girando al azar de aéreos deseos, instintos de tierra dispersos saliendo de la vida incierta, girando al azar sucede que flota en el aire un poema felices los locos aquellos que esperan el sol en la noche, en la edad de oro canciones modernas, canciones modernas por ti se interpretan girando al azar de aéreos deseos, instintos de tierra dispersos al viento de la vida incierta, girando al azar 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 Gracias.